bienvenidos al canal de guillex recuerda código guillex para comprar a kratos y es que bueno se ha filtrado una tienda en la que saldría kratos solo que no se sabe para cuando sería obvio es pronto no sé si esta información es cierta por eso cogerla con pinzas no está confirmada esta información y es que bueno la tienda me cuadra bastante ya que hay skins de navidad pero no está confirmado que esto pase supuestamente es una filtración pero de dudosa procedencia por eso hay que esperar no está confirmado sin más adiós